Mi vieja me parió, porque nací bohemio, nací un loco, un loco cuartetero y nadie cambiará mi forma de ser, ya que estoy tan viejo y cuartetero porque yo fui y seré por siempre ese bohemio, ese loco que le gusta el cuarteto, que lo lleva en el alma y en el corazón porque siempre, siempre te amaré, cuarteto, siempre te daré en mi sangre, cuarteto yo, yo, aventurero, soñador, lleno de amor, con la gran dama del dinero y el pudor solo intentamos lo que nunca pudo ser, compartido amor tú me estimaste mi manera de querer, el día modal y que jamás podré tener no valorarte la simpleza de mi amor y no querías cambiar porque te di, tal vez un día no puedas comprender que el viento es libre y no se puede tener que el viento es libre y no se puede tener voy, 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 voy porque es un bohemio, quiero ser voy, voy, voy que el viento es libre como el viento, yo seré voy, voy, voy que el viento es libre como los cambianes voy, voy, voy porque soy no hay menos sin mordes ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! y nos podíamos cambiar también, y nos podíamos cambiar y nos podíamos cambiar y nos podíamos cambiar que fue dentro de mi pecho un bohemio soy yo y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré Por más que quieras tu cultura ir con él Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di Tal vez un día no puedas comprender Que el viento es libre y no se puede Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di Tal vez un día no puedas comprender Que el viento es libre y no se puede Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di Tal vez un día no puedas comprender Que el viento es libre y no se puede Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di Tal vez un día no puedas comprender Que el viento es libre y no se puede Porque un poemio quiero ser Libre como el viento yo seré A mí no lo cambiaré Soy un poemio, soy un poemio, soy un poemio, soy un poemio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!